Uno de mis planes favoritos en mi cumpleaños fue visitar Mufo con mis amigos. Mufo es el museo del futuro. Te reciben con creaciones gastronómicas y coctelería de carajillo. Luego el chef nos explicó el concepto y pasamos a las exposiciones. Hay exposiciones de artistas de todo el mundo. Es una experiencia totalmente inmersiva para todos tus sentidos. Aprendimos un poco sobre NFTs y luego fuimos pasando de sala en sala. Es un gran autorretrato. 100% te recomiendo que vayas a visitar Mufo. Mufo. Mufo.